¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos el review final de Xiaomi 12X. Este dispositivo nos han enviado los amigos de Fox de Guatemala para hacer su prueba respectiva en las fotos y videos. Y aquí miremos cuál es el máximo potencial de esta máquina. Hemos puesto algunas fotos para que ustedes vean lo majestoso y chilero de tener este dispositivo. Ya que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.28 pulgadas con una tasa de refresco hasta 120 hercios. También cuenta con un procesador bastante conocido, el Snapdragon 870 con una GPU Adreno 650 capaz de correr juegos hasta 60 FPS. También cuenta con un sensor principal de selfie de 32 megapíxeles. También viene acompañado con un sensor principal trasero de 50 megapíxeles potenciados por Sony. Y sí que nos ha dado unos buenos resultados. Si no te has suscrito, te invito a que le des un poderoso like, ya que miraremos también cuál es el rendimiento de la batería. Aquí miraremos cómo se ve esta pantalla. Curva muy chilera, muy bonita, que a mí me engasó, me engatusó y me enamoró bastante. Sí, hablemos que cuenta también con una densidad máxima, con brillo máximo de 419 ppi, con soporte HDR10 Plus Dolby Vision. Cuenta también con Android 12 MIUI 13, vaya que sí. Con una protección en la pantalla Gorilla Glass Victus. Y que cuenta también con desbloqueo de huella digital en la pantalla. Aquí miraremos también en un extremo cómo es que se ve esa pantalla curva que sí engatusa, muchachos. Sí enamora eso. Y para ser exactos, sí que en la mano me queda bastante justo y bastante liviano. ¿El por qué liviano? Como que le redujeron la batería de 4500 mAh para que esto se vea bastante bien. Y aquí para que lo quieran comprar. Miren esto, aquí lo estoy mostrando a fondo y detalle cómo se ve el modo de la cámara trasero. Que no es muy pronunciado y que puedo protegerlo con una mica protectora que ya viene incluido en el paquete. Y aquí estoy mostrando los altavoces que sí fueron potenciados. Y ahí también tiene un sensor para cambiar nuestra TV porque trae mando universal. Vaya que sí. Y es que eso sí, me engatusa sobre todo siempre que no pierde ese detalle de poder cambiar nuestra TV. Y tranquilamente llegamos al sofá a descansar, agarrar nuestro dispositivo, encendemos cualquier televisor y a disfrutar. Vaya que sí. Ya miren ese modo de cámara. Y sí que debemos proteger este dispositivo porque sí es muy delicado, muchachos. Esa pantalla muy bonita, pero a su vez también delicado. Entonces desde ya, si lo piensas comprar, yo te invito a que lo protejas, que lo blindes y que lo pongas como termina y todo así. No te das un mal sabor de boca si es que lo quiebras. Vaya que sí. Vamos a pasar ahora con el rendimiento de los altavoces. Miren, esto es potenciado por Harman Kardon. No olvidamos, digital. Sí, miremos esto, por favor. Ahora pasamos a hablar en el modo de jugabilidad. Por tener un Snapdragon 870 nos va a dar como máximo hasta 60 fotogramas por segundo. Y aquí nos hablaron del juego más engasado, más engatusado que pone a sudar cualquier dispositivo es este. Sí, aquellos que ya saben, ya saben cuál es el que estoy jugando. Como máximo da 61 FPS y contando. También jugamos con el Fortnite y no nos dio ningún problema. Ya que lo hemos probado con el Poco F3 que tiene el mismo procesador, también el Realme GT Neo 2 y muchos dispositivos. Vaya que sí. Entonces este procesador, sí, yo creo que sería el procesador del año. Del año. Pero estaríamos hablando del 2021. Fue un procesador bastante potenciado, muy bueno y que ha dado unos buenos resultados. Y también lo probamos con el Puji Mobile y que aquí este juego no exige tanto, tanto como los primeros que probamos. Entonces si quieres darte unas buenas partidotas, así bien engasadas, este dispositivo es para ti. Vas a tener buen resultado en los juegos porque es un procesador bastante competitivo, con un modo de jugabilidad bastante bueno, sin quejas en absoluto. Hablamos aquí de cuánto te puede durar la batería. Por tener una batería pequeña de 4500 miliamperios. Ese me está asafando ahí los 4500 miliamperios. 4500 miliamperios te puede dar como máximo 5 a 6 horas. Dependiendo de tu uso, hablemos de qué uso. Si lo vas a jugar con el Wi-Fi posiblemente te va a dar más. Y si lo estás usando con datos móviles, con una zona bastante caliente, con el GPS activado, te puede dar 5 a 6 horas. Y el calentamiento también va a depender de tu zona. Aquí estoy a 23 grados y ha llegado hasta 43 grados como máximo en los juegos más exigentes. Imagínate si tú estás hasta 30 grados y te va a llegar más de 41, hasta 45 puede ser. Entonces aquí sí que esos son los resultados. Ya si llega a 55, 60, entonces este dispositivo estaría malo. Hablamos ahora de las cámaras. Una buena potencia de 50 megapíxeles y aquí lo vamos a probar. Miren, estos resultados han sido buenos, satisfactorios con el modo HDR en automático. Porque así lo tomé. Y los modos selfie también fueron bastante destacables. Así que al momento de tener el sol no dio quejas en absoluto. Aquí estoy yo tan guapo. Sí. El modo selfie sí que está bastante destacable también. Nos pusimos ahí varios contrastes en color de ropa para que ustedes vean lo definido. Le tomamos ahí una foto al sol. Y cuando tenemos también el activado, ahí sí que el modo ultraangular nos dio unos efectos muy buenos. Así que no tengo quejas en absoluto. Entonces probamos este dispositivo en muchas condiciones de luz. Además de eso, probamos también el Super. Miren esto. ¡Ay! ¡Qué hermosa foto! ¡No! Lo probamos con el Super. Ahí sí que es Super Macro. Y miren estos bichos. Una plaga de bichos que tengo en mi casa. Vaya que ya los eliminé. Aquí también vamos a hacer la prueba Super Macro. Y que sí nos dio unos buenos resultados. No tengo quejas en absoluto. Entonces, es un dispositivo bastante complejo. Muy bueno. En las fotos. Y te vas a... Vas a tener unos buenos resultados que no vas a tener quejas en absoluto. Sí. También el modo nocturno. Y que vamos pasando ya. Aquí sí que el modo nocturno siempre los Xiaomi están un poco como muy bajitos. Sí. No piensen que van a tener una brutalidad en cualquier Xiaomi en el modo nocturno. No. Pero sí se defendió bastante. Y muy destacable. Porque aquí ustedes vieron que sí está bastante... Que sí se destacó. Aquí tenemos una grabación en 4K a 30 fotogramas por segundo. Y la estamos haciendo también un zoom digital. No es óptico. Entonces aquí tenemos también buenos resultados. Y a continuación que es lo más destacable también que tiene estabilización óptica de imagen y de video. Aquí tenemos normal, estable y el superestable. Es una brutalidad muchachos. Es una brutalidad cuando queremos grabar algún video. No es necesario tener ahí sí que un estabilizador adicional. Entonces. Hablemos de lo más destacable que a mí me gustó. Una pantalla AMOLED curva muy pequeña de 6.28 pulgadas. Y la construcción muy buena. Es un marco de aluminio bastante premium. La parte trasera es de vidrio muy bien construido. El modo de la cámara no está muy pronunciado que a mí me gustó. Y no se diga el rendimiento en su procesador. Bastante potenciado con unos juegos que podemos jugar como máximo hasta 60 frames por segundo. Hablemos ahora de lo que no nos gustó muchachos. Y aquí nos ponemos a llorar. No tiene jack de auriculares para escuchar ese musicón loco que te prende. Tampoco cuenta con radio FM. Y no podemos ampliar nuestra micro SD. No, no, no. No trae expansión. Entonces. Esto sería lo que no me gustó. Ahora si hablamos de la batería. 4500 miliamperios. Está un poco flojito. Pero si hablamos que le hubiéramos puesto un poquito más. Entonces sacrificaría el diseño. Su estilo. La verdad que está muy bonito. Muy chilero. Y la verdad que sí me gustó. Entonces amigos. Hasta aquí ha llegado el video. No olvides suscribirse. Y darle un poderoso like si no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Y muchas gracias a los amigos de FON de Guatemala. Hasta la próxima en un nuevo video.